Luz y Solera y Manifestación sobre Vereda. Querido profesor Juan Carlos de Pablo, Luis Majul saluda. ¿Cómo va? Juan Carlos, profe, ahí está. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. No salí al aire, pero ahora lo recuperamos. ¿Cómo estamos? Me alegro mucho. Profesor, te quiero hacer una pregunta, porque yo me quedé con alguna duda. ¿Qué te pareció la publicación del índice de pobreza que hizo el Observatorio Social de la Iglesia de la UCA, cuyo responsable es Agustín Salvia? El punto de vista comunicacional era un éxito total. Tenía como noticia principal los principales diarios. Y todos los periodistas y todos los políticos jugando a juegos de gran bonita, etc. Bueno, como yo soy un profesional, digo, háganme el número para un cachito. Primera cosa, 57, 4. Lo puedo decir en latín, ¿dónde carajos agarraron el 4? 4, no es agarraron el 4. Más importante, vos sabés que los casos de pobreza se basan en encuestas. ¿A qué velocidad procesaron una encuesta de enero? No, no es una encuesta. Hicieron una proyección y ellos lo denominan con metodología científica. A mí no me corres, yo no sé si a vos te impresiona eso. A mí no me impresiona. No, vos sabés que yo le pregunté... ¿Cómo lo hicieron? Yo le pregunté, ¿y sabés cómo lo definió Agustín Salvia, profe? Como una simulación. Así lo dijo. Sí, pero son todavía, uno dice, ah, simulación, ah, bueno. ¿Qué? Es una regla de tres, sí, una regla de tres. Agarraron la última encuesta, lo inflaron, lo desinflaron, le dio 57, 4. Acá porque está bien, pero ¿a dónde voy con esto? Lo que digo es, vamos a diferenciar una estimación, este encima con decimales, que no tiene una base de encuestas, cosas por el estilo, de lo que es el tema de la pobreza, digamos, encima. Entonces, lo que te digo, desde el punto de vista comunicacional, todo el mundo hablando de eso, dale que barro. Es más, algunos colegas todos, llevados por el entusiasmo, dijeron, si en enero fue 57, ¿cuánto? En febrero y en marzo, ¿eh? Y entonces ellos te van a decir, sí, frenen el 100%, ¿eh? Porque, a lo largo de la conclusión es que tenemos 240% de pobres, ¿no? Es cierto. ¿Cómo está, cómo definirías el estado actual de la economía? ¿Estamos mal, pero vamos bien? No, eso no sirve para nada. Déjame que te ayude, déjame que te ayude. Entendió la milenia y decisión. El milenia y decisión te dice, acá no hay plata y estoy limpiando el Banco Central. Y de ahí no se puede mover. Llega a flojar en eso, a Torreño, perdido. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad los gobernadores, los intendentes, que te aguanto, toman esto y actúan en consecuencia? Eso es lo que estamos viendo. Estamos en delante de gigantescas pulseadas por el lado y por el otro. Hay esto desde el punto de vista de la sustancia. Desde el punto de vista del estilo, cada una es como es, ¿viste? La gente me dice, ¿por qué no decís a mi ley que se calme? Sí, ¿por qué no me decís a mí que use corbata? Como dicen los estilos, no se cambian. No confundamos el estilo con la sustancia. La sustancia es un poder ejecutivo nacional, que dice, de acá, digamos, para adelante. No va a cambiar el estilo, va a cambiar dentro del estilo. Es un peleador, es un tipo que cuando vuelve a ver que se le frustra determinada cosa, vuelve a la carga de otra manera, no que se olvida el objetivo. Sí. Bueno, ahora, la carrera está bien como la definís vos y yo comparto. La carrera sería entre la desaceleración de la inflación, o corregime si lo estoy diciendo técnicamente mal, que se estaría produciendo y las presiones sociales o de descontento derivadas de que la inflación sigue alta, que el aumento de tarifas se va a concretar o se concreta, que la prepaga, que el colegio privado, que los celulares, que internet, etcétera, etcétera. Junto a paritarias, vamos a meter todo. Paritarias, bonos, qué sé cuánto, con algunos más, otros menos. No hagamos una teoría de el precio de la verdurita en vida de votos, cosas por el estilo. Vuelve a tener cosas para un lado, cosas para el otro, pero la esencia de lo que está haciendo es trabajar la inflación con los únicos instrumentos que tengo. Los únicos instrumentos que tengo son la política fiscal. ¿Cómo está funcionando? Bueno, como es Argentina, diciembre le digo 25, perdón, enero le digo 20, febrero vamos a ver. Hay algunos entusiastas. Incluso el gobierno, la información, por ahora que yo tengo parcial, no es demasiado entusiasta. Probablemente febrero le dé abajo de enero, no demasiado. Le dijo el otro día al ministro Luis Caputo, a Pablo Rossi, que él tenía la esperanza de que estuviera más cerca del 15 que del 20. Esperanza, hay que decir esperanza. Bueno, expectativa. No, son dos cosas diferentes. Vos sabés que, vos sabés que, el idioma inglés, el idioma castellano es fantástico, pero a veces pifia. Nosotros usamos la misma palabra para esperanza y expectativa. En inglés es esperanza, hope, y expectativa es expectation. Entonces uno dice, tengo la esperanza, chocolate por la noticia, la expectativa la quiero ver. Exactamente. Yo no te puedo citar el textual porque no recuerdo si había dicho esperanza o expectativa. Y luego, ¿hasta cuándo en el tiempo es sostenible un superávit fiscal, primario y financiero? No tenemos que saberlo. No tenemos que saberlo. Ahora, descontar que no va a ser sostenible, tampoco. En este momento me están escuchando miles de tipos que tienen que tomar decisiones. Sí. Un kiosquero, un tipo, lo que sea, un profesional. Vos tomás decisiones, eso lo haces. Y dije, afloja, y vuelas todo por el aire o no afloja. Yo te recomiendo no afloja. Lo cual quiere decir que tenemos tensión por todos lados. Pero no al revés. Ahora, uno puede ver y decir, mirá, el superávit fiscal de enero lo conseguiste sobre ciertas bases, eso no es sostenible. Bueno, hay que ver que sí es sostenible en el tiempo. Escúchame, a mí me gusta decir, cuando uno me pregunta por abril o mayo o marzo, digo, perdón, tome un papel y escríbale qué creo que vamos a estar hablando dentro de siete días y guárdelo y abro dentro de una semana, liga luego a ver qué pobre qué es su imaginación. Acá es la clave y la fluidez. La fluidez. ¿Ves algunas idas y vueltas en la gestión del gobierno más allá del nivel de determinación que tiene mi ley para ir hacia un rumbo que ya anticipó? Bueno, tenés vaivénes con el tema del TNU, tenés vaivénes con el tema de la ley ómnibus, donde si vos hacés la foto y si fracasó, mira la película, la película algo va a ser, pero yo insisto, ¿entendés? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el presidente, el primero de marzo tiene que hablar del Congreso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Yo qué sé lo que va a decir, pero digo, empiezan las sesiones ordinales, esto es absolutamente, absolutamente dinámico. Déjame que te haga una última pregunta. En este momento, si no tengo mala información, están terminando la reunión o ya terminó la reunión entre la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Caputo y Nicolás Pose. Por la información que me dieron desde el gobierno, me dicen que el fondo todavía está sorprendido por la profundidad del ajuste y que estaría dispuesto, una vez cerrado este acuerdo que venía del gobierno anterior, hacer un nuevo acuerdo y que eso podía implicar plata fresca. también me dijeron que hay una discusión en el gobierno porque algunos quieren tomar un nuevo crédito, plata fresca y otros no. Por supuesto que son todas informaciones cuyo impacto yo no conozco. Por eso te lo pregunto a vos. ¿Dónde habría que pararse? Si el fondo te dice, che, estoy dispuesto a prestarte más plata fresca, ¿el Estado argentino la tendría que agarrar en este contexto? La verdad que lo último que se me ocurriría es que alguien nos prestara plata porque la historia dice que aflojamos. Pero tengo una pregunta anterior, me quería decir para qué tuvo que venir, con el mayor respeto, porque esta persona es clave, esta mujer es clave. Sí, sí. ¿Para qué tuvo que venir presencial en el mundo este? ¿Por qué no podía llamar por teléfono o hacer un Zoom? No sé, pero es un gesto, gesto, ¿viste? Diez horas de avión para estar acá dos días, no sé, quiere caminar por la calle, pero no sé. No lo sé, creo que es un gesto político. Y la negociación con el Fondo Monetario vos tenés una negociación para ver cómo me mandás el juez de la plata para que yo te pague lo que te devolví y otra negociación de plata fresca. Pero, yo diría, primero lo quiero ver, ahora, no me entusiasma para mí, para mí no me entusiasma que luego el Estado Argentino, que el Poder Ejecutivo o el Estado Nacional o otro estilo, esté en posición hoy de endeudarse a los pavotes, porque la historia lo que dice es que resistí la tentación de endeudarte. Cuando te ofrecen es casi imposible. Y te puede, y puede correr, y existe la tentación de relajar la baja calidad. La historia, escuchá, la historia te dice que cuando vos conseguís quita, el vendaje de Manchinea tenía que ser leído como un complemento de lo que tenía que hacer y fue leído desde el punto de vista decisorio, no por Manchinea, como un sustituto. lo mejor que nos puede pasar es que nadie nos preste, que nadie nos preste nada y aterricemos una vez y además considerados, conseguidos los logros a un costo verdaderamente fenomenal, nos acordemos de lo que nos costó lograr y mantengamos los resultados, que con una vez corta baja y volvemos las andadas. Entiendo. La última, ¿sos optimista o pesimista? Perdóname, vos parecís el cura de la iglesia, que por último y por último y por último, querido, tengo 80 años, no soy ni optimista ni pesimista, yo vivo acá y voy a seguir viviendo acá lo que venga. Lo que digo es, ayuda a entender, por eso que yo no hago pronóstico, ayuda a entender, digo, entendamos el proceso decisorio del presidente, mucho más que el plano, digamos, las palabras, insultos y todo ese tipo. El tipo va para adelante y no para. Gracias, profe. Abrazo. Hasta luego.